Y el saludo para ti, de tus amigos, David Graciela, el grupo DINGE, Rigo Flores, la rumba solidera, y Jesús Palestina, allá en el barrio de Chotaca, Puebla. Tú me enamoraste con tu forma de bailar, y tan amiga, y tan hermosa. Me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron que padecen toquitos y chisteros, me enamoraron que ahora yo sin ti me muero. Gitana, gitana, vamos a bailar, gitana, vamos a gozar, gitana, vamos a bailar. Me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron que padecen toquitos y chisteros, me enamoraron que ahora yo sin ti me muero. Gitana, gitana, vamos a bailar, gitana, vamos a gozar, gitana, vamos a bailar. Y el saludo para ti. El grupo, el burbuque. El grupo, el burbuque. Tú me enamoraste con tu forma de bailar, gitana, 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 me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron que padecen toquitos y chisteros, me enamoraron que ahora yo sin ti me muero. Gitana, 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 vamos a bailar, gitana, gitana, vamos a bailar. Me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron que padecen toquitos y chisteros, me enamoraron que ahora yo sin ti me muero. Gitana, gitana, vamos a bailar, gitana, vamos a gozar, gitana, vamos a bailar. Gitana, 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 vamos a bailar, gitana, vamos a gozar, gitana. Vamos a bailar, vamos a bailar. Me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron tus toquitos y chisteros, me enamoraron que padecen toquitos y chisteros, me enamoraron que ahora yo sin ti me muero. Gitana, gitana, vamos a bailar, gitana, vamos a gozar, gitana, vamos a bailar. Y el saludo para ti. Tú me enamoraste con tu forma de bailar, gitana mía, gitana hermosa, gitana hermosa. Revilla Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.